¿Qué es el CEO de Tutelus? ¿Qué es el CEO de Tutelus? Bueno, pues vamos a hablar de esto, de modelos de crecimiento, crecimiento de modelos híbridos mezclando marketplaces, plataformas de consumo colaborativo con SaaS. ¿Vale? Vais a ver, bueno, bajo mi punto de vista que tiene una serie de historias buenas y muchos retos por delante, ¿no? Bueno, no me voy a parar más aquí. He montado varias cosas, una vez me ha salido bien, otras las he cerrado y desde hace tres años, cuatro, estoy con Tutelus asano, ¿no? Bueno, estoy súper enganchado a Snapchat, o sea, mola mogollón, ¿eh? O sea, que ya podéis ahí seguirme. Bueno, en serio, ¿eh? Está genial. Yo pensaba, se lo decía antes a Corti, pensaba que era un tema bastante inútil a nivel profesional, que era todo tonterías y tal, pero le estoy sacando mucho partido a nivel profesional. O sea, en serio que os aconsejo que os metáis ahí. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar ya. Os voy a contar un poquito de Tutelus para poneros en contexto y a partir de ahí ya arrancar el tema del que he venido a hablar, ¿no? Nosotros nacemos, pues, por esto, porque la formación online apesta. La formación online está basada en modelos que vienen básicamente de los 90. Lo que vais a ver aquí es el producto estrella mundial de formación online, que es Moodle, ¿vale? Y, bueno, eso es un curso online, lo que tenéis ahí. Es un conjunto de código HTML bastante feo, siguiente, 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 leer, leer y leer. Y eso es lo que había hasta ahora en cuanto a formación online o en cuanto a e-learning, llamarle como queráis. Nosotros en Tutelus intentamos, bueno, darle la vuelta a ese modelo, ¿no? Y trasladar el concepto de fresco, de algo sexy, algo que mole, ¿no? Aprender no tiene que ser un coñazo, aprender no tiene que ser un ladrillo. Aprender mola y si además empoderamos al usuario, empoderamos al alumno, haciendo que sea él quien controle todo el proceso formativo, pues, mola más, ¿no? Porque los cursos se hacen cuando yo quiera, no cuando la empresa o cuando la plataforma me diga, ¿no? La principal diferencia respecto al e-learning tradicional es que nosotros basamos toda la formación en vídeo. Alrededor del vídeo, lo que veis en el elemento principal de la pantalla es el vídeo, hay muchos servicios que refuerzan y mejoran la experiencia formativa del alumno, ¿vale? Y hace que el alumno interactúe con la comunidad, con el tutor, con el profesor, y al final, pues, bueno, que aprender vaya mucho más allá de ver vídeos, ¿no? Ese es nuestro core, esto último que acabo de decir, ¿no? Que aprender va mucho más allá de ver vídeos. Nosotros no competimos contra YouTube, YouTube es nuestro proveedor, uno de ellos, en cuanto a captación de vídeo, pero alrededor del vídeo, como os digo, metemos ya, pues, toda esa magia que hace que aprender mole y sea eficiente. Bien, dicho esto, es un producto basado en aplicación, tanto desktop como mobile, pero es una aplicación. O sea, Tutelus es una aplicación y aquí nos empezamos a meter ya en tema de plataforma, ¿no? Donde los usuarios la pueden utilizar de varias maneras. La pueden utilizar para aprender, ¿de acuerdo? Yo quiero aprender de un curso que va a hacer Frankie sobre cómo montar empresas B2B con modelos SaaS. Y él hace un curso. Entonces, él utiliza Tutelus para enseñar, por lo tanto, gana dinero. Y luego, Paco Rodríguez, que lo tenemos aquí, en casi primera fila de Wisher, utiliza Tutelus para promover. Es decir, él también gana pasta, pero no genera contenido. Promueve cursos de terceros. Le mueve al curso de Frankie, lo promueve y con cada venta de una tercera parte, pues, al final Paco se lleva pasta, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que tiene tres partes, tres patas. Aprender, enseñar y promover. A partir de ahí, pues, bueno, hemos creado un ecosistema con, se ha quedado un poco antiguo, unos 600.000 alumnos, 180.000 alumnos activos, haciendo cursos cada mes, bueno, pues, cada vez es más grande, con medios, con universidades, con medios, tal. Lo importante es que es una pelota que cada vez se va moviendo y se va moviendo más rápido, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, dicho esto de Tutelus, ya nos metemos en el meollo, ¿no? Modelo híbrido Marketplace SaaS. En educación online, y esto, pues, en otros sectores se podrá aplicar cosas parecidas, hay como tres subsectores, ¿de acuerdo? Tenemos plataformas colaborativas, seguro que conoceréis alguna de ellas, es decir, Marketplaces puros, en los que Frankie sube un curso que yo compro y que Paco promueve, ahí solo hay venta de cursos. Hay modelos de suscripción, también muy interesantes, el más conocido es Linda, que ya no sé si sabéis, lo compró LinkedIn el año pasado, por 1.500 kilos, son modelos de tarifa plana. Yo pago una cuota, 30, 40, 50, 60 euros al mes, y accedo a todo el contenido. Los modelos SaaS los metemos aquí, en los modelos de suscripción. Y luego tenemos otro modelo, que también conoceréis Coursera y alguna otra historia, que son plataformas certificables, es decir, el contenido lo generan normalmente universidades, de forma gratuita, y el modelo de negocio está en cobrar por el certificado. Yo certifico que tú has hecho este curso, me pagas 30, 60 o 100 pavos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay tres modelos distintos dentro de la educación online. Nosotros, desde Tutelus, tenemos tres productos distintos aplicados a cada submercado. Tenemos cursos, tenemos suscripción, y tenemos, de manera tangencial, títulos universitarios. Digo tangencial porque no es nuestro pónico, ¿vale? Al final todo el producto es igual, o sea, todo el producto está basado por lo mismo, que es los cursos conforman suscripciones o los cursos conforman títulos universitarios, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo tengo niños pequeños y ahora me viene a la cabeza, están enganchados con Thomas y sus amigos, siempre dicen una frase, ¿no? Y entonces llegaron los problemas. Bueno, pues entonces, a partir de este modelo, ¿no?, llegaron los problemas. En un SaaS normal, pues toda la parte de Growth la trabajas básicamente mirando la demanda. Tú ya tienes tu producto, ¿no? Ahora, a continuación, va a hablar Enrique Palvin, súper empresa, súper producto, etcétera. Una vez que tienen, ¿dónde está Enrique? ¿Estás por ahí, Enrique? Levanta la mano, al fondo. Una vez que, Enrique, entiendo yo, perdóname con toda la humildad del mundo, pero una vez que tienes tú ya la plataforma de e-commerce montado, pues te dedicas a ir a por pymes, ¿no? A saco, es decir, trabajas la demanda. En un modelo híbrido como este tienes que trabajar ambas partes, porque si yo no tengo muchos frankies que me generen contenido, no tengo oferta. Si no tengo oferta, no tengo nada que vender. ¿Qué es lo que sucede? Que la manera de controlar la atracción en un SaaS puro es bastante más sencilla, lo digo con todo el respeto del mundo, porque es súper chungo, ¿no? Pero es que en un modelo colaborativo ya es el doble de chungo, porque tienes que controlar las dos partes, la oferta y la demanda. Ahora bien, cuando consigues que la demanda y la oferta por separado empiecen a crecer, el crecimiento es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, por eso normalmente las plataformas colaborativas, en este caso con modelos incluso de suscripción, pues o tardan mucho en arrancar o les meten una inyección de capital absolutamente descomunal y por lo tanto al final, pues esa inyección de capital es la que hace que se dinamice tanto la oferta como la demanda, ¿no? Por lo tanto, la primera característica que quería resaltar de este modelo es que es súper chungo de crecer, ¿vale? Lo que pongo ahí, un modelo híbrido es muy mordo porque cuesta mucho traccionar, ¿vale? Pero en cuanto tracciona, acelera de una manera mucho más rápida, ¿vale? Nosotros afortunadamente, creo, con toda la humildad del mundo, estamos ya en ese parado de hockey, y por lo tanto sí que estamos notando ese crecimiento tanto en oferta como en demanda mucho más rápido que antes, ¿vale? Bien, y quería centrar la ponencia en, bueno, en tips, cosas que nos han funcionado y cosas que no nos han funcionado en tutorial, ¿no? Sobre todo para que no perdáis el tiempo con cosillas que quizás no tengan el retorno que esperáis, ¿no? Bien, vamos a empezar por los fallos. Vamos a empezar por qué no nos ha funcionado a la hora de crecer, ¿no? Tanto la parte de SaaS como la parte de Marketplace. Bueno, nosotros empezamos a trabajar mucho al principio la oferta, ¿no? Y dijimos, nosotros llevamos desde 2013, ¿no? Y dijimos, bueno, pues oye, en vez de buscar contenido, en vez de buscarme yo a muchos Frankys, ¿no? Que me generen cursos, pues ya sabes, me voy a un clasificado, me lo scrapeo entero, genero, bueno, pues una, llamémosle una inteligencia artificial básica, ¿no? Que me diga, si Franky tiene un anuncio en OLX en México diciendo que da clases de guitarra, pues le voy a mandar un mail automatizado que sea, hola, Franky, he visto que das clases de guitarra, no sé qué, pues en Tutelus nos encantaría que tuviésemos tu contenido porque tenemos 8500 búsquedas de cursos de guitarra cada mes. Bueno, esto es algo que puede parecer que está genial y que crece mucho, pero hay varios problemas, ¿no? Lo de la baja conversión, bueno, es una realidad más que es un problema, estos modelos al final siempre tienen muy baja conversión, ¿vale? No he conocido nunca a nadie que tenga aquí una conversión elevada, pero bueno, digo que no es un problema, es un hecho, porque con volumen se podría resolver, ¿no? Bueno, ahí tengo una conversión de un 3%, por ejemplo, pues bueno, si en vez de enviar 10.000 mails envío un millón al día, pues al final recupero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que como al final es un spam, las cosas claras, ¿no? Estás spameando a gente, vas a tener mucho usuario que se queje y vas a tener muchos problemas con tu proveedor de email marketing, ¿vale? Nosotros, pardillos, en su momento, trabajamos con un, bueno, con un proveedor extranjero y nos cerró la cuenta, claro, nos ha jodido. ¿Cómo no nos la va a cerrar si después de hacer tantas guarradas, no? Entonces, esto, bajo mi punto de vista, no funciona, ¿vale? Otra cosa que no nos funciona, que no nos funciona, es el member get member por mail transaccional. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros teníamos antes un servicio en Tutelus que era, bueno, había un bollón de cursos gratis, perfecto, tú te puedes apuntar al primero, gratis, y si quieres apuntarte a más de uno, tenías dos formas, aquí no lo pongo. O completas tu perfil, si no lo tenías completado, es decir, subes fotos, nos dices quién eres, qué te gusta, etcétera, o compartes tus agendas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, visto así, dices, bueno, pues genial, me voy a apuntar a todos los cursos gratis que quiera y lo único que me dicen estos es que comparta las agendas. Le doy al botón de aceptar, de compartir agendas, nosotros por detrás generamos un proceso un poco oscuro y ya está, ¿no? Y le decimos al usuario, enhorabuena, ya puedes apuntar a todos los cursos que quieras, bueno, pues ese proceso un poco oscuro lo que hacía era chupar todos los contactos de, bueno, pues de la cuenta de correo, ¿no? De Gmail en este caso, o de Hotmail, y enviar un mail automático con el careto del tío a todos sus contactos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para Gmail un contacto es cualquier persona que hayas enviado un mail en tu vida. Entonces, imaginaos, ¿no? O sea, era un puto desastre. A lo mejor yo podía estar enviando a un mail de hola, hola, nombre, merges en tu telus y regístrate porque es guay, no sé qué, no sé qué y todo. El mail estaba bien hecho, le damos seriedad, había logos de universidades, o sea, era un tema serio. Pero a lo mejor estaba yo enviando ese mail a un tío con el que hice una entrevista de trabajo hace ocho años. O sea, algunas cosas que dices, claro, no había forma de controlar eso, se enviaba a todo Dios, ¿no? Por lo tanto, el principal problema con esta acción para crecer fue el último punto, o sea, que se entraba muy mal, ¿vale? Es lógico, está jodido. ¿Cómo no va a sentar mal, no? Claro, en cuanto vimos el impacto que tenía, lo paramos. No estuvimos jodiendo a la gente mucho tiempo, ¿vale? En cuanto lo vimos, lo paramos. Y luego vais a ver cómo le hemos dado la vuelta a la tortilla con este mail del motor, ¿no? Vamos a hablar de aciertos. Vamos a hablar de cosas que nos han funcionado. Bueno, esto, esto es, esto era la puta bomba. ¿Alguno de aquí la conoce, la Twitter Machine? La Twitter Machine era magia, ¿vale? Os voy a contar de qué va la movida. O sea, no está operativa, ¿eh? Pero os voy a contar de qué va la movida. La Twitter Machine era una machine, ¿no? Que lo que hacía era localizar, esnifar Twitter a tiempo real del mundo. O sea, chupábamos unos 500 millones de tweets al día, ¿vale? Los analizábamos y veíamos que, ¿cómo se expresaba la gente? Y cuando detectábamos, pues, que alguien expresaba un anhelo o un deseo por aprender, un usuario conectado a la Twitter Machine, no la Twitter Machine, es decir, Javi Monsalupe, que lo tenéis aquí, estaba conectado a la Twitter Machine, pues, salía un tuit desde la cuenta de Javi, diciéndole a la persona que quería aprender, oye, pues mira, justo este curso que estás, ¿quieres aprender de guitarra? Pues justo eso lo tienes aquí, en este enlace, ¿verdad? Y si esa persona terminaba comprando o ese curso o cualquier otro, Javi se llevaba el 50% de comisión, ¿vale? Entonces, era un modelo que funcionaba bastante bien, ¿no? Os he puesto un par de ejemplos, que con los días empezó a funcionar cada vez mejor y que era un modelo tremendamente interesante, ¿vale? Porque era, bueno, creo que yo, perdóname, pero bueno, bajo mi punto de vista, desde cara a Twitter estaba muy bien orquestado porque, insisto, la Twitter Machine no enviaba nada, lo enviaban usuarios, o sea, no existía la aplicación, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto mola, ¿no? Entonces, ¿qué costaba engancharte a la Twitter Machine? Nada, era un afiliado, tú te enganchabas, te conectabas, nos dabas permiso para lanzar tweets en tu nombre, la Twitter Machine cogía tu cuenta, tú decías en qué tipo de campañas querías participar, es decir, cuando te configurabas la cuenta decías, yo quiero solo lanzar cursos de negocio y de programación, ¿vale? A mí no me pongas ahí a lanzar cursos de repostería, por ejemplo, no me interesa que mi cuenta de Twitter se manche con eso, tú podías elegir, ¿no? Entonces, este modelo escalaba que te cagas, o sea, este modelo, la Twitter Machine estuvo encendida una semana, ¿eh? Una semana. Entonces, llegamos a lanzar al final de la semana unos 100.000 tweets, con una conversión de entre, bueno, pues el 1, 2, llegamos al 3%, ¿no? Cada día modificábamos los algoritmos de la Twitter Machine para que aprendiera mejor, porque claro, el primer día, por ejemplo, si ponías, es un poco absurdo lo que voy a decir, si ponías, no quiero aprender alemán, pues te mandábamos un curso de aprender alemán, los gilipollas, he dicho que no quiero, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas las fuimos cultivando, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, Twitter se dio cuenta que desde un punto de vista comercial, pues es un producto muy interesante, ¿no? Porque si una marca conoce la Twitter Machine y dice, oye, que a mí esto del CPC y de publicar un anuncio en Twitter, como que no me interesa, esto me mola más, ¿no? Porque si encuentro esas expresiones y usuarios, como que mola, ¿no? Entonces, directamente nos la cerraron, ¿no? Nos cerraron la Twitter Machine. Pero tengo que decir que este año vamos a volver a encenderla con una serie de modificaciones y, bueno, va a ser interesante, ¿vale? Estamos ya con la nueva versión de la Twitter Machine. Pero esto fue un modelo que funcionó muy bien, que escalaba muy bien y que nos ayudó a crecer en demanda, en usuarios, muy rápido. Bien, le dimos la vuelta al modelo de invita a tus amigos, ¿vale? Es decir, en vez de hacer la guarrada esa de coger tus agendas y penalizarte, ¿no? Es decir, si no quieres, si quieres hacer algunos cursos, pues tal, lo que hicimos fue darle la vuelta. Algo que en Brinsing se hace muy bien desde siempre con la gamificación, ¿no? Pues a los dos nos ha costado más de una leche darnos cuenta. Es decir, pues en vez de castigar, vamos a premiar, ¿no? Yo no voy a obligar a nada. Cada usuario en tu telus va a tener un código, ¿vale? Es un código de ejemplo. Si tú mueves ese código donde te dé la gana, tú verás, a colegas te lo pones en la camiseta, en Snapchat o donde sea. Si tú lo mueves, cada vez que se registre un usuario, en tu telus ya va asignado a ti. Y cuanto más usuarios tengas, más premios te dan. Entonces, lo que hicimos fue centrar el sistema de premios en nuestro producto más premium, que es la suscripción, ¿vale? El SaaS. Y a partir de ahí, pues bueno, pues cuanto más amigos, más puntos. Y consigue la suscripción, ¿no? Este modelo funciona muy bien. Nosotros no hacemos nada. Es súper transparente. No obligamos al usuario a hacer nada. Quien lo quiere usar, que lo usa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es algo que mola y que está funcionando muchísimo mejor. Bien, y quizás este punto sea el más interesante, ¿no? Desde un punto de vista ya de ver datos y cosas de tutelum, ¿no? Yo creo que una cosa que hemos hecho y que nos sigue funcionando muy bien es definir y targetizar muy claramente el tipo de usuario que tenemos en función del producto, ¿vale? Por ejemplo, os voy a explicar cada una de estas. Son gráficas reales, ¿eh? Todos estos son datos reales de tutelum. Mirad, el primero nos indica el tipo de cursos que hace un usuario antes de cogerse una suscripción. Si a mí me decís esto cuando lanzamos la suscripción, no me lo creo. Digo, la lógica me dice que el usuario de suscripción es un heavy user. Es un usuario que ha comprado ya cursos, que le mola el tema y que dice, joder, en vez de gastarme más pasta en cursos, me cojo la suscripción y así. Ya no me tengo que preocupar con la pasta, ¿no? Bueno, pues los datos nos dicen otra cosa. Nos dice que el 75% de la gente ha hecho solo cursos gratis. Eso sí, ha hecho mogollón. Nosotros dividimos los usuarios en 10 tipos. De tipo 0, que es el peor tipo de usuario, a tipo 10, que es el que más pasta se deja, ¿no? Por lo tanto, el usuario, antes de que se coja la suscripción, es de tipo 7. Bueno, eso está bien. Es decir, quizás no es un usuario que se ha gastado pasta, efectivamente, pero es un usuario que ha interactuado mucho con la plataforma, que ha hecho muchos cursos, usa muchos servicios, etcétera, ¿no? Bueno, luego tenemos, bueno, el tipo de desglose por corte, ¿no? Mensual. Y luego, el tipo de usuario que coge la suscripción por el tipo de producto de la suscripción, que son tres. Lo habéis visto antes. Mensual, trimestral y anual, ¿no? Entonces, el hecho de tener muy claro el tipo de usuario nos ayuda a trabajar todos los funciones de entrada y los canales de adquisición. Pues yo ya sé que la suscripción la puedo trabajar desde campañas generadas a partir de usuarios que se van a apuntar a cursos gratis. Pues la voy a centrar ahí. Y campañas así van a estar centradas al modelo de suscripción, no al modelo de venta de cursos. También hemos modificado mucho el precio, otra tabla real, de los productos de suscripción en función del comportamiento del usuario y de los resultados. ¿De acuerdo? Tenéis ahí las suscripciones mensuales en azul, las trimestrales en rojo y las anuales en verde. Fijaos que hubo un punto en abril de este año que ya tenemos más suscripciones anuales que mensuales. Esto desde un punto de vista de SaaS es la caña, ¿no? Porque consigo que haya más gente me pague un año entero por anticipado. Y pensar que desde un punto de vista de modelo de negocio en Tutelux es muy interesante porque yo a los profesores les pagaré a 12 meses vista en función de lo que consuman los usuarios. Pero la pasta ya la he trincado, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de tesorería es súper interesante. Entonces, esto no se hace solo. Quiero decir, nosotros en cuanto vemos que el modelo anual es el más interesante, lo que hacemos es, entre comillas, joder el modelo mensual. Es decir, si te coges un mes va a ser súper caro. Súper caro. Y si te coges un año el mes va a ser súper barato. Claro, el primero que no quiere fomentar el mes soy yo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una manera de controlarlo, ¿no? Entonces, como veis, pues ya casi la mitad de las suscripciones son anuales. Es un dato que mola. Bien, nosotros, bueno, pongo ahí lo de Monger Modeon, es un poco coña, pero nosotros hemos aprendido, somos un B2C. Sé que un B2B no tiene nada que ver. Pero en un B2C tienes que hacer las cosas para tontos. Y no digo otra palabra para que no la tuiteéis, cabrones, pero la diría. ¿Vale? Entonces, bueno, si tú ves estas tres columnas, al final, no lo sé, a lo mejor a vosotros os llama más la atención la primera, pero a mí me mola más esta, 20 euros al mes, 20 pavos, tal, más dos meses, gratis, tal, pues qué interesante, ¿no? Entonces, hacemos las cosas muy fáciles, muy para eso, o sea, muy, 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 muy sencillas de entender, ¿no? Desde un punto de vista visual y luego lo más interesante, desde un punto de vista de pago, ¿no? Es decir, yo llego aquí, he clicado en la cuota anual, que me mola, 20 euros, no sé qué, ahorro un 52, fijaos que no sé ni lo que significa, ahorro un 52%, aquí no hay nada al azar, eso no he estudiado, ahorro un 52, ¿sobre qué? Ahorro un 30% sobre qué, no está muy claro, ¿no? Pero bueno, yo clico y llego al pago, y entonces en el pago meto otra mentirijita todavía, ¿no? Que pongo un precio tachado, entonces ya, ahorro un 52 sobre eso, como usuario yo no tengo ni puta idea de lo que significa eso, yo solo sé que, ah, eso que cuestaba 588 y que ahora 2,49, nunca ha costado 568, ¿vale? La vida, entonces, además de esto, ¿vale? Y además de esto le digo, tío, y me pagas como quieras, o sea, es que ya no hay más maneras de pagarme una suscripción, no sé, si mañana sale otra, la pondremos ahí, pero como quieras, ¿no? Y luego, pues bueno, este tipo de servicios que seguro que conocéis todos, ¿no? Pero si le das a Resolvemos tus dudas, automáticamente te sale un widget para que metas tu teléfono y recibes en ese momento una llamada, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa funciona. Sé que me queda poco, no me voy a enredar ya más, ¿vale? Y voy a dar, bueno, en base a nuestra experiencia, pues tres consejos finales, ¿no? Yo creo que esto es así, o sea, yo no intentaría crecer por mail, por ejemplo, es muy jodido, el mail es un canal muy quemado, hay cosas más interesantes hoy en día, ¿vale? Y deja que se preen otros colas en la mierda, o sea, yo no me metería, he visto el tema de push, no solo a nivel de mobile, web push por navegador, o sea, hay cosas súper chulas que se pueden hacer y que te van a permitir crecer y no enmerdarte como nos hemos enmerdado nosotros, ¿no? Por otro lado, nosotros decidimos esto, decidimos en su momento decir, venga, nos vamos a centrar en el SaaS, en la suscripción, y dentro de la suscripción, nos vamos a centrar en el modelo anual, entonces vamos a optimizar todo para ello, ¿no? Entonces, bueno, al final, centrarse en todo, obviamente es imposible, ¿no? Y luego, pues obviamente, ¿no? Intentar hacer cosas manuales para crecer es una movida, nosotros somos partidarios de todo lo contrario, intentar automatizar a saco, y si no sabéis, seguro que ya existe, es que hay una cantidad de movidas ya, o sea, de SaaS, que están funcionando, que no son conocidos, que es que, lo flipáis, no sé si conocéis ClickFunnels, yo no lo conocía, es que ya es un SaaS, que te controla todo el funnel entero, sin tener tu nada, lo puedes montar sin saber programar, o sea, hay unas movidas súper chulas, entonces, lo que no sepáis, dedicar tiempo a buscaros la vida, para encontrarlo, porque seguro que existe, ¿no? Y nada más, muchas gracias, y a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Miguel, vamos a empezar con el turno de preguntas, sobre eso que has dicho antes, yo añadiría, lo que, bueno, lo que no sabes hacer, lo que no puedes hacer, seguro que ya existe, además existe en SaaS, correcto, eso es, eso es verdad, en SaaS también, ¿quién tiene alguna preguntilla por aquí? Empezamos, por abajo. Hola, Miguel, yo quería preguntarte, por el ciclo de vida del cliente, porque cuando haces un SaaS, parece que es una cifra, que a los inversores les gusta mucho, y en vuestro caso, evidentemente, tampoco sé si os basáis en la premisa, de que a la gente le gusta estar eternamente aprendiendo, o tiene un interés puntual de aprender una cosa concreta, y ya a lo mejor no vuelve jamás a la plataforma, ¿cómo hacéis una media, una disposición entre los que están ahí de eterno estudiante, de lo que sea, y los que os están más puntualmente? Muy buena pregunta, bueno, nosotros utilizamos un software para todas estas historias, es RJ Metrix, que es un software, bueno, es súper caro, pero es un SaaS que mola mogollón, ¿no? el Lifetime Value nos lo calcula ya RJ, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un Lifetime Value para cursos, separado del de suscripción, y no tiene nada que ver, para que te hagas una idea, el Lifetime Value de la suscripción, es aproximadamente, casi 10 veces el de cursos, ¿vale? Sobre todo, piensa que en suscripción, como encima la mitad más o menos es anual, pues el Lifetime Value, ¿sabes? Mínimo ya es un año, o sea, mínimo, de ahí a partir de los que renueven, ¿no? Hay una complejidad, y termino ya con la respuesta, porque en modelos SaaS que empiezan, el Lifetime Value es imposible de predecir, porque no tienes, nosotros cuando lanzamos la suscripción, en agosto del año pasado, no podíamos tener el primer mes o el segundo, un Lifetime Value de, yo qué sé, siete meses, era imposible, no sabíamos, ¿sabes? Entonces, es algo que va aumentando, y que se va depurando poco a poco, yo creo que mínimo, hasta que pase un año, tener datos ahí de tiempos, es una locura. ¿Más preguntas? ¿Nos vamos a parar ahora? ¿Ahora no? ¿Sí? ¿Otra? Vale. Claro, que lo estabais haciendo muy bien hasta ahora. A ver, pues la otra oficial, la tasa de cancelación que tenéis, en vuestro SaaS, también determinada mucho por categorías, por tipo de formación que estás recibiendo. Bueno, básicamente, la tasa de cancelación dependía mucho del tipo de producto, o sea, es decir, tenemos tres, mensual, trimestral y anual. Entonces, decidimos impulsar el anual frente al mensual, porque precisamente las cancelaciones, la mayor, la principal tasa estaba en el mensual, ¿no? Es gente que lo coge para probar y ya luego te está dando por saco, ¿no? Entonces, es alta en el mensual, es baja en el trimestral y de momento es cero en el anual. Ya veremos cuando pase un año, ¿no? Es que el tipo de usuario que se coge al límite, lo he comentado, pero claro, no habéis visto la profundidad ahí, no se podía ver los datos, quiero decir, el tipo de usuario que se coge al límite es un usuario horizontal, o sea, no es un usuario que quiera aprender sobre tecnología, ¿sabes? Es un usuario que quiera aprender de todo. Entonces ahí, pues, eso es. ¿Tenemos una pregunta por aquí? Sí. Hola, ¿cuáles son los tres cursos más vendidos? Pues todo lo que tiene que ver con dónde está el trabajo, o sea, programación, marketing y emprendimiento. Esas tres categorías. Se van en 90% de las ventas más o menos. Sí. ¿Y cómo establecisteis los precios al principio? ¿Disteis a hacer un benchmark y había cosas parecidas o...? Te puedes leer libros, no sé qué, da igual, da igual todo, o sea, da igual todo. De hecho, lo comentaba antes con Corti por ahí, hemos cogido un producto, no tuiteis esto, por favor, ¿vale? Hemos cogido un producto que costaba 300 euros en tutelus, que era muy caro, y a partir de hoy el producto cuesta casi mil, lo hemos multiplicado por más de tres veces el precio, ¿vale? Pensamos que si es más caro se va a vender más, o sea, te quiero decir, así, tal cual. Entonces, los temas de pricing, no hay otra que prueba y error. Vosotros podéis ir haciendo experimentos, pruebas de cambiarlo y no sé, no se cabrea todo el mundo porque le has cobrado más. No, porque al final es como cualquier promoción en una empresa, es decir, tú haces una promo, el Black Friday, pues en el Black Friday la, por ejemplo, fijaros, el mes cuesta 49, ¿vale? Antes costaba 29, y en el Black Friday lo sacamos ese día a 19. Entonces, bueno, la gente que compra en Black Friday ya sabe que compra en unas condiciones especiales, ¿no? Para haber comprado ahí, os pregatéis, y no, normalmente yo creo que la gente lo entiende eso, no tenemos quejas. Hola, una pregunta sobre lo que estabas comentando antes de herramientas para automatizar todo el funnel, ¿cuáles son las que más impacto han tenido cuando habéis empezado a automatizarlo de verdad en serio? ¿Cuáles son las que tú mencionarías que más os han ayudado a tener visibilidad sobre datos, a automatizar procesos, etcétera? Bueno, nosotros somos una compañía mucho de datos, ¿no? Y organizamos aproximadamente 150 variables por usuario, entonces a nosotros lo que más nos ha ayudado es el SAS de métricas, de dashboard, ¿no? En este caso RJ Metrics, o sea, tener una foto a tiempo real de todo lo que sucede en todos los sentidos, ¿no? A partir de ahí, tampoco usamos muchas más herramientas externas, no las hacemos nosotros. Pero bueno, yo destacaría, o sea, el control de todo lo que tiene que ver con la captación, ¿no? Es decir, tráfico sobre, o visitas sobre usuario logado, compras sobre usuario logado, o sea, controlar el funnel, ¿no? Desde la propia captación es fundamental. Pero nosotros, en ese caso, nos lo hacemos nosotros mismos. Para la última me la queda yo, no, me la queda yo y ya pasamos a la siguiente. ¿Habéis buscado fondos? ¿Qué es lo que habéis hecho para conseguir el dinero para empezar y para luego tirar adelante? Bueno, para empezar no buscamos nada, nosotros mismos con nuestro mecanismo arrancamos con 100.000 euros, y ya cuando teníamos métricas y algo ya de producto, buscamos pasta. Hemos hecho, hemos metido un millón de euros más o menos, y bueno, básicamente, lo típico de las inversiones en startups, y bueno, ya haremos una serie ya seguramente, pues dentro de unos meses, ya con más volumen. ¿Y cuándo salís de España? Nosotros siempre hemos estado fuera de España. O sea, nosotros vendemos en 160 países, y desde el primer momento, nuestro producto al ser digital, me da igual si me compras desde Rusia, desde Cádiz, o desde México de EF, Lo que estamos haciendo ahora, es profesionalizar más ciertos servicios, como las formas de pago, para que estén disponibles más fácilmente desde fuera de España. ¿Vale? Ahora, ayer lanzamos la aplicación en Android ya, con compra nativa. Entonces, hasta ahora había que comprar, yo no te a la web, o por la web app, ¿vale? Ahora ya puedes comprar a través de Google, por ejemplo, a través de la store. Pues ya un curso, no nos lo pagas a nosotros, lo pagas a Google, y ya luego nosotros nos apañamos con Google. Entonces, este, por ejemplo, este pequeño hack, a nivel de negocio, creo que nos va a ayudar muchísimo, en países donde tenemos dificultades para cobrar, ¿no? Porque ya no nos pagan a nosotros. Pues, bueno, y va a terminar, venga, la última, soy débil, pero, ¿Tenéis pensado algún tipo de negocio con entidades educativas, con universidades o colegios? Bueno, tenemos títulos universitarios que están certificados ya con universidades, y ahí hay una línea de trabajo que se puede profundizar mucho, pero sí, sí, lo estamos... ¿Y nuestro punto de vista escolar? ¿Perdón? Escolar, niños más pequeños. No veo, no lo veo, porque nuestro negocio, o sea, nuestro negocio no es el contenido, nuestro negocio es el producto, la plataforma. Entonces, estamos muy centrados en mejorar el producto desde un punto de vista de aplicación, y de dar más servicios, más allá de pensar en modelos de negocio educativos para, ¿sabes? Para otros nichos como pueda ser el de los niños, ¿no? Yo creo que ahí no nos vamos a meter. Hay mucho por hacer todavía a nivel de producto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Y ahora vamos a ir con la... Gracias. 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 Gracias.